Gracias. Mi nombre es Santiago García Carvajal. Quiero darles la bienvenida a mi ponencia La evolución del marketing en línea hacia el marketing digital, estrategias y herramientas en la era de la transformación digital. Quiero empezar por narrar algunas estadísticas sobre la penetración de Internet para justificar el auge y el crecimiento de Internet y la razón por la cual se ha dado este en estos últimos años. Básicamente, las estadísticas de Internet World Stats hablan de un 67% de la población mundial y más de 4 mil millones de personas conectadas a Internet. En la región latinoamericana está el 67.9% de penetración de Internet. Y en América Latina estamos en un 80% de penetración en Internet, muy por encima del promedio, del promedio mundial. Entonces, si nos preguntamos a qué se debe este auge, básicamente ha sido la transición del marketing en línea al marketing digital. El concepto del marketing digital abarca el marketing en línea. El marketing en línea está orientado a la conversión y a la presencia en línea, como las suscripciones, la lectura de blogs, la conexión a redes sociales orgánicas y la creación de contenidos específicos, orientados obviamente a generar tráfico en un website o en una página de Internet. El sistema de email, el email marketing y las redes sociales han tenido esa relación durante sus inicios y aún la conservan. Sin embargo, la tecnología que ha desarrollado, que han desarrollado las redes sociales, ha permitido que las redes sociales puedan conectarse con plataformas. Y ha permitido, obviamente, las alianzas que han podido hacer con empresas que son proveedoras de streaming y proveedoras de servicios fuera de Internet. Agregarle a eso la capacidad de hacer seguimiento por fuera de lo que ocurre en las redes sociales. El pixel de seguimiento, por ejemplo, es un código HTML que puede ser insertado en los dominios web y puede saberse lo que ocurre por fuera de las redes sociales. Las plataformas digitales ya tienen todas las facultades para efectuar todo tipo, traer el marketing convencional al mundo virtual y, obviamente, los canales digitales. Un estudio que publiqué en el año 2010 sobre la rueda de análisis del consumidor y la estrategia de mercadeo, interpretaba al consumidor desde un punto de vista orgánico, desde lo que él piensa, lo que siente, el entorno que lo rodea y el comportamiento que resulta de ser influenciado por estas dos cosas. La relación entre el sistema afectivo cognoscitivo, el comportamiento y el entorno. Esto puede ser muy útil cuando se utiliza para metodologías de copywriting en páginas o en contenidos en Internet. Hablarle al comportamiento, a motivar el comportamiento de una persona, cómo reducir el esfuerzo de comportamiento, cómo generar estímulos en el sistema afectivo cognoscitivo, lo que piensa, lo que siente, lo que hace y el entorno que lo rodea. Si uno le habla a esos tres elementos, le está hablando, está creando estímulos artificiales en un consumidor orientado a la persuasión. Entonces, este concepto y esta rueda de análisis del consumidor es muy útil para generar motivaciones de compra y conducirlos a un objetivo deseado. En mi libro La globalización de los Negocios y el negocio de la globalización, publicado en el año 2021, hicimos un análisis sobre la evolución social de el emprendedor. Básicamente, no emprendedor en línea, el emprendedor físico. Cómo éste se comporta con su entorno social, cómo éste se comporta con sus hijos, sus seres queridos, su esposa, sus amigos, cómo se comporta con los gremios, la competencia, etcétera. Y descubrimos, obviamente, fue una réplica de un estudio que se hizo en la India. Y básicamente, se puede uno dar cuenta cómo evoluciona la red social de un emprendedor a medida que pasa el tiempo. Entonces, esto nos sirve para dos cosas. Para identificar cómo el ciclo de vida del mismo del emprendedor como consumidor y también para entender cómo es el sistema de intervinientes en una industria. Es básicamente como la, la, digamos, la, la característica fundamental que éste tiene. Bueno, esto obviamente entendiendo los intervinientes de una industria. El poder que tienen los consumidores, el poder que tienen los proveedores, el poder que tiene la industria, el poder que tienen los nuevos entrantes en la industria. Y esto puede ser interpretado a los entrantes de la industria en Internet. ¿Cuáles son las características de los negocios digitales? Tiene muchos entrantes todo el tiempo, tiene mucha competencia. El consumidor tiene mucho poder, es todo lo que él decida. Y, obviamente, el poder que tienen los proveedores. Hay que entenderlo también porque quienes proveen las plataformas de generación de demanda proveen los consumidores, proveen la audiencia, las plataformas automáticas, proveen la tecnología. Entonces, hay que entender la estructura de la industria siempre en el negocio, en los emprendimientos digitales y tiene características muy especiales. Citando mi libro, una mirada a las microfinanzas en América Latina y el Caribe, yo hice como una diferenciación de los diferentes esquemas de segmentación de mercados. Esto desde el punto de vista físico, pero esta metodología se lleva perfectamente bien a las plataformas de generación de anuncios. Por ejemplo, en Facebook, donde uno tiene que entender qué estrategia quiere elegir. Si la concentración en un producto, si la especialización selectiva de diferentes productos en diferentes mercados, si la especialización de un solo producto en diferentes mercados o la especialización en un solo mercado con diferentes productos. Ahora, como tienen ya tanta información las plataformas, pues ya la segmentación es abierta. Básicamente, con públicos abiertos, porque la inteligencia artificial provee la mejor ubicación para los anuncios de manera automática, siempre y cuando yo sepa darle como las indicaciones correctas del nicho al que me estoy enfocando. Entonces, es otra de las ventajas que provee esto. Ahora, hay que entender también el clásico embudo de ventas o el embudo que todo emprendedor debe tener en cuenta cuando sea un emprendimiento digital, más aún. Y es que él tiene unas audiencias potenciales y unas audiencias cautivas. Entonces, aquí le llaman el top of the funnel. Es como, veamos como un embudo, como las personas que no nos conocen y de pronto nos conocen un poco más y se van retirando de nuestra oferta, muchas de ellas, hasta que al final queda un grupo de personas interesadas en nuestra oferta, porque se convencen o venían buscando lo que nosotros teníamos. Entonces, tenemos que tener diferentes tipos de información y señales para aquellas evoluciones psicológicas que tiene el consumidor que nos está conociendo en línea. Así es, quienes están arriba de ese embudo, quienes están en el medio de ese embudo y quienes están al final de ese embudo. Y así es como, primero, obviamente, con una segmentación adecuada se provee un perfil de cliente, pero no solamente segmentación y perfiles. Hay que entender el avatar y esa es la diferencia entre perfil y avatar, porque el avatar básicamente es una circunstancia, una coyuntura por la cual pasa un integrante o un miembro que pertenece a ese perfil. Entonces, hay que entender las diferentes actividades que puede estar haciendo la persona que pertenece a ese perfil. Por ejemplo, si a una persona le gustan los computadores, ¿qué hace en su tiempo libre? Pues va al fútbol, va al cine, y a veces es mejor ofrecer, hacerle ofertas en el lugar en el que desarrolla sus actividades. Bueno, en un estudio de auditoría tecnológica de las tarjetas de crédito, hicimos, y esta es muy importante, esta gráfica para el final de la presentación. Pues, básicamente, está orientado a entender cuál es la posición relativa, en este caso, por ejemplo, de los bancos en la industria. ¿Por qué menciono el caso de las tarjetas de crédito? Porque es el e-business por natural, es el padre del e-business. La industria de las tarjetas de crédito abarcan todo el concepto del e-business. Digamos que abarcan todo lo que significan los negocios electrónicos. Si uno entiende el ecosistema de los negocios de las tarjetas de crédito, entiende muy bien cómo son los negocios electrónicos. Básicamente, si miramos la posición relativa de los bancos en la industria, por ejemplo, si lo miráramos en Colombia, veríamos cuáles son los bancos que más participan y más crecen dentro de esa industria. Eso nos ayudaría a entender que cualquier negocio que quiera ser exitoso, por ejemplo, en el negocio digital, debería tener un portafolio de productos baratos, de mediano valor, más costosos, de mayor involucramiento y que resuelvan diferentes niveles de necesidades. Bueno, también están los dominios del marketing en línea para entender ese emprendimiento digital a dónde se está enfocando. Porque existe el negocio entre consumidores, por ejemplo, el negocio de multinivel, que es un negocio que se da de productos que a mí me interesa, por ejemplo, este producto, quiero consumirlo y quiero referírselo a alguien. Sería un negocio, digamos, de co-creación, porque yo compro un producto, identifico, compruebo y comunico el valor que tiene y además le agrego valor porque le puedo encontrar diferentes usos y características. O también está el negocio que es importante del business to business marketing, que es, por ejemplo, el que hace el LinkedIn. LinkedIn, por ejemplo, es una red social muy poderosa cuyo dueño es Microsoft. Y hay que entender la naturaleza de LinkedIn porque está orientado en los negocios, entre negocios, el business to business. Si uno mira los ingresos de Microsoft, el 80% de los ingresos de Microsoft provienen es de clientes corporativos que compran sus paquetes grandes, como el Exchange, el NTServer y todos los SQL, etcétera. Todos los paquetes enormes que tiene Microsoft y ahí viene el grueso de, digamos, del dinero que tiene Microsoft. ¿De acuerdo? Bueno, estaría también hablando y regresando al tema de las tarjetas de crédito, el negocio de, en mi libro, la inteligencia artificial aplicada al negocio de las tarjetas de crédito, como lo decía, hablábamos del ecosistema digital. ¿Sí? El ecosistema digital hay que entender básicamente qué es el triángulo del marketing de servicios. El triángulo del marketing de servicios donde estamos orientados en proveer, formular y cumplir una promesa de mercados. Tenemos un cliente interno, externo y un cliente interactivo. ¿Y dónde están los proveedores de la industria? Los bancos adquirientes, el consumidor, el tarjetaviente, los emisores, las franquicias. Entonces, ahí tenemos muy claramente cómo funciona. Si entendemos la estructura del negocio y las tarjetas de crédito, estamos entendiendo muy bien cómo podemos tener un emprendimiento digital, porque estamos entendiendo el ecosistema digital en su profundidad. Y a mí me ha servido mucho. Otro, por ejemplo, en mi libro Entrepreneurship in South America, que fue también otro texto para mí muy importante, porque estuvimos enfocados en interpretar el comportamiento del consumidor. Básicamente, el comportamiento de las diferentes culturas que existen en este continente. Y fue muy interesante poder compartir con profesores de toda América Latina las visiones que ellos tienen sobre cómo es el consumidor, el micro consumidor, el emprendedor informal, desde luego, y cómo existen algunos parámetros que puedan ser entendidos. ¿Cómo podría uno ver eso hoy en la actualidad? El Google Barometer, por ejemplo, es una excelente plataforma para interpretar cultura. Y el Google Trends también es una excelente herramienta para interpretar circunstancias de esa cultura, más hablando como al avatar. Por ejemplo, si hay partido de fútbol en la Argentina, ese día es muy especial. Si hay elecciones en un país, ese día también es de entender. Si hay días festivos. Entonces, cuando yo quiero hacer campañas a países, yo no debería como mezclarlos. Yo, pues, por lo que he realizado mis campañas de marketing internacional, yo no diría que mezclar demasiados países al tiempo es muy efectivo. Yo diría que es mejor entender un poco sobre lo que está ocurriendo y hacer campañas dirigidas con anuncios orientados a circunstancias en países. Eso puede tener mucho mejor efecto que hacer una campaña para cinco países al mismo tiempo. Es lo que considero que debería ser mejor. Ahora bien, entendamos el trasfondo de las redes sociales. Y aquí estaríamos hablando de los recursos estratégicos que manejan las redes sociales, desde el punto de vista del capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Esta creación de recursos estratégicos es súper importante. En su libro, Noah Harari, de Animales a Dioses, precisamente él habla de las características que tiene, digamos, aquel ser primitivo del cual nosotros provenimos como raza humana. Básicamente, él dice que nosotros no éramos tal vez la raza más fuerte, ni tal vez la más inteligente, pero sí la que era capaz de entender que viviendo en comunidad se hacía más grande, más poderosa y podía subsistir. Entonces, ahí vino el origen de las redes sociales, porque entendimos que podíamos crear valor si permanecíamos unidos, compartíamos conocimiento, información, recursos y aprendizaje. Entonces, se crea un capital humano muy grande y empezamos a desarrollar estructuras sociales entre nosotros y obviamente generamos intercambios. Cuando eso ocurre, pues estamos identificando todos los recursos estratégicos que tienen las redes sociales. ¿Esto por qué es importante? Porque hoy en día tenemos que definir pilares de contenido. Si nosotros somos emprendedores digitales, tenemos que identificar pilares de contenido para poder llevar nuestro mensaje. Hay cosas que comunican el valor de nuestro servicio, nuestro producto, también quiénes somos nosotros para generar esa empatía y el momento del intercambio también, pero ese se tiene que dar en una etapa mucho más avanzada del embudo del que venimos hablando. El Foro Económico Mundial, digamos, plantea el concepto de qué es la transformación digital, ¿cierto? Es esa relación entre lo público y lo privado para afianzar las relaciones de los ciudadanos con sus entidades, con sus entidades. Y cómo utilizar la tecnología para fortalecer las relaciones entre las sociedades, entre las instituciones y las sociedades. Entonces, se plantea el concepto de qué es la digitización y qué es la digitalización. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad de archivo muerto en mi empresa y lo hago copiar en PDF y tenerlo en un servidor, etcétera, eso sería una digitización porque estoy facilitando, ¿cierto? El acceso de un material que antes estaba por allá muerto lo tengo disponible dentro de un servidor, disponible en unas redes. Pero eso no es digitalización, según esta definición, porque digitalización es cuando yo logro modificar la cultura de un entorno, por ejemplo, de una organización o crear una organización para lograr que nos movilicemos hacia los cambios culturales y todo gracias con la mediación tecnológica. Por eso yo utilizo en mi mentoría y en mi mentoría y obviamente en mis asignaturas el tema y el concepto de el modelo del estudio del comportamiento organizacional, donde yo hablo de la evolución de un individuo que conforma un grupo, que conforma una organización y a través de la manera como se comunica entiende la diferencia entre qué es tener un grupo y qué es construir un equipo. ¿Esto por qué se vuelve importante? Esto se vuelve importante porque estamos logrando transformar la cultura de un grupo identificando una unidad de pensamiento y todo gracias a la creación de un equipo virtual multidisciplinario, que es algo en lo que hemos hecho muchísimo énfasis en la especialización en alta gerencia. En mi último libro, Emprendimiento Digital, del servicio a la innovación, hablamos también de esa relación social que existe con los diferentes, digamos, intervinientes de un negocio. El marketing social, el marketing orientado al comercio y el marketing orientado al servicio al cliente. Los riesgos que tienen las redes sociales, los fake news, desde luego la veracidad y la credibilidad que debe haber en las plataformas al hacer transacciones electrónicas y también el servicio al cliente con el uso de los chatbots y toda la tecnología automatizada y demás. ¿Quiénes son, según las estadísticas de HotSuit, las plataformas de generación de demanda más usadas en el mundo y con mayor penetración en el mundo? Estamos con Facebook y YouTube, que entre los dos ya suman más de 5 mil millones de habitantes conectados a estas dos plataformas. Entonces, ahí tenemos, digamos, el grueso de lo que está ocurriendo. Si miramos qué ocurre, por ejemplo, Social Media Stats, pasa que la red social Facebook es la de muchísima mayor penetración en Colombia, Colombia siendo el país de mayor crecimiento en lo digital. Pues ahí tenemos una estadística bien interesante para aquellos que piensan que Facebook está muerto, pues realmente es el más poderoso desde hace mucho tiempo. Pero también entendamos ahora que estamos hablando del ecosistema digital, veamos los diferentes niveles de conciencia por los que pasa un consumidor, es decir, una persona que primero es consciente de una necesidad y es consciente de una necesidad y necesita una solución inmediata, específica, y necesita una oferta que sea lógica y alcanzable en un periodo corto de tiempo. Entonces, esa sería como la primera estrategia a cumplir. ¿Usted qué necesita ya? Entonces, se trata desde conseguir la persona, acercar a nosotros la persona a quien le podamos suplir una necesidad inmediata. Esa sería la primera estrategia a suplir. Y después, empezar a mostrarle a esa persona que existen otras necesidades además de esas. Si tiene esas necesidades es porque existen necesidades de nivel superior y hay que hacerlo tomar conciencia de ellas. ¿Cierto? Y obviamente hay necesidades de las cuales él no es consciente. Entonces, si queremos darle esa velocidad a un negocio digital, tenemos que pensar en las diferentes velocidades que tenemos que interpretar en el consumidor para poder imprimirlas en un negocio. Esto nos lleva al momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad es un estudio que hizo Google en el año 2008 que ha evolucionado muchísimo, pero para mí ha sido muy claro porque hemos entendido, digamos, la dinámica que existe o por qué ha evolucionado tanto el mercado de los dominios y los websites en los últimos años. Yo recuerdo en los años 90 cuando empezamos con el tema del Internet y decían las noticias que Internet estaba aumentando el coeficiente intelectual de la humanidad porque obviamente se estaba viendo obligado a leer. Los libros que no se leía físicos ya ahí sí, Juicioso, se sentaba a leer redes sociales, se sentaba a leer páginas de web y Google. Pero eso fue cambiando porque las redes sociales empezaron a aumentar su capacidad de generar alianzas con empresas que proveen streaming, proveen video en vivo, proveen cantidad de anuncios en movimiento y cosas y ya la gente no lee tanto, escucha podcast y hace una cantidad de cosas en redes sociales y entonces se empieza a volver más como la vida real. Entonces las redes sociales empezaron a volverse más como las decisiones del mundo real. Entonces, ¿qué pasa? Que si llega, que ya si yo tengo una página web, pero ya mi proceso de decisión de compra se ha tomado por fuera de la página web, para el momento que yo llegue a la página web ya no necesito que me expliquen demasiado como lo era antes. Entonces, ahora se volvieron las landing pages. Las landing pages se volvieron más importantes porque la persona solamente llega, recibe una información, evoluciona su nivel de conocimiento y recibe una oferta específica, ¿cierto? Entonces, ahí está, por ejemplo, el programa de Hotjar que mide un mapa de calor sobre el comportamiento de la persona en una landing page. Y eso es para demostrarnos que el mercado de las landing pages ha evolucionado enormemente. Y teniendo estadísticas de social media stats, obviamente el consumo de redes sociales se da mucho más en teléfono móvil, pero el desktop sigue siendo importante, presumo yo también, y es a la hora de hacer compras. Se mira más redes sociales en el celular, pero a la hora de hacer una compra, algo que me interesa, tal vez me voy para mi celular. Vamos a hablar del ecosistema digital. Podríamos hablar de todas las redes sociales y es muy complejo, digamos, los mecanismos de negocios de ellas, pero yo quiero hablar de una sola que es la que más he investigado porque es una plataforma muy robusta. Hablemos de Facebook. En Facebook tenemos como dos negocios paralelos, son como dos embudos que están allí. Tenemos el perfil de Facebook y los grupos de Facebook. Todo esto se da a nivel orgánico, donde yo en el perfil de Facebook socializo, hablo, me comunico con amigos y en los grupos de interés empiezo a buscar qué cosas hay que me llaman la atención. ¿Cierto? Yo puedo comunicarme con personas alrededor de los grupos de Facebook y yo puedo invitar personas de esos grupos de mi perfil que me sigan en Instagram. Instagram es una red que está muy, si la interpretamos con Facebook, puede ser muy útil a la hora de hacer remarketing porque podemos hacer, digamos, es un micro ecosistema donde todo está incorporado. Tanto la plataforma paga como la orgánica están allí incorporadas en un microclima, ¿cierto? Que serían las historias, los reels, los posts y todo lo podemos hacer como esos dos mismos embudos integrados en uno solo. Al otro lado tenemos la fanpage que sería como la plataforma, digamos, comercial, la página comercial y tenemos el business manager que es obviamente el administrador de anuncios que permite ceder cuentas a los community managers para que administren cuentas publicitarias nuestras, puedan hacer campañas en nombre nuestro y podamos, digamos, contratar una agencia de marketing digital, etcétera, que haga cosas por nosotros. Si miramos también el administrador de anuncios, esto es importante porque ya que hablábamos de ese, digamos, que de esa evolución del marketing en línea al marketing digital, uno puede hacer, digamos, anuncios tanto en Messenger como en Instagram como en Facebook como en Orients Network. Estos tres muy importantes pertenecen a Facebook y el Orients Network sería como una alianza que Facebook tiene con portales en línea para poder pautar fuera de Facebook. Por ejemplo, en Canva o en otros sitios donde Orients Network podría ser útil. Portales de Internet, de noticias y de otras cosas. Entonces, es como conservando un ala en el marketing en línea donde para eso se vuelve Orients Network muy importante. Y obviamente, también está el administrador, digamos, el administrador de anuncios. No olvidemos la influencia del chat GPT para poder diseñar anuncios publicitarios. Por ejemplo, yo puedo pedirle a chat GPT que me describa una imagen de un producto o de una circunstancia o de un avatar de mercado y luego copiar esa descripción de esa imagen y puedo irme a un software como por ejemplo Meet Journey o por ejemplo a Leonardo IA y le puedo copiar en el generador de imágenes y me arroja imágenes con inteligencia artificial definidas para ese producto, para ese nicho que tengan que ver con lo que estoy haciendo. Entonces, eso ayuda muchísimo hoy con el administrador de anuncios y la tecnología. Bueno, ya para ir terminando me gustaría, bueno, por ejemplo, yo le puse y ya para esta ponencia por curiosidad, ya que el tema era emprendimientos digital y redes sociales y le puse al software Leonardo IA deme una imagen de un emprendedor digital confundido, infoxicado como lo dicen hoy en día. Esa palabra infoxicado viene mucho del uso de las redes sociales de las personas que utilizan y utilizan quieren aprender marketing digital y no saben encontrar el camino. Entonces, yo le pongo la palabra infoxicado y le pongo escríbame un emprendedor infoxicado cómo se ve y entonces esto fue lo que me arrojó. Obviamente que podría arrojarme muchas y me arrojó muchas más digamos opciones. Esta me llamó la atención porque básicamente me muestra una persona mirando hacia todos hacia todas las direcciones sabiendo que no está avanzando en su camino pero está mirando hacia todas partes y la maleta que lleva es como sus sueños una maleta llena de sueños. Bueno, es bien interesante la descripción. Debajo también pongo una gráfica lo que hablábamos ahora del portafolio de productos y tú eres un emprendedor digital y quieres un negocio ya sea de productos físicos o digitales deberías pensar en tener productos de la misma forma que lo hemos interpretado con la industria de tarjetas de crédito o de la industria bancaria. Tenemos diferentes posiciones relativas y deberíamos tener productos que estén orientados en darnos rentabilidad y otros en darnos mercado. Un producto que nos sirva para adquirir y adquirir base de mercado y otro para ganar rentabilidad y otro para generar posicionamiento y construir comunidad. Yo diría qué sería una relación entre esos tres productos. La ventaja de eso es que puedes estarlos vendiendo todo el tiempo y obviamente si uno lo hace de esa forma pues puede construir como un cronograma específico donde en dos semanas del mes me dedico por ejemplo a hacer prospección una semana del mes la dedico a hacer eventos en vivo y la otra a crear contenidos etcétera y eso podría generar frente a inversiones en publicidad inversiones en y oferta y venta de productos uno podría llegar a adquirir ingresos también desde luego adicionales que es también de lo que se trata el tema del emprendimiento digital. Bueno esta sería mi presentación yo quiero agradecerles por su participación invitarlos y darle las gracias a los organizadores de este evento muchas gracias muchas gracias de este evento y nos vemos en el próximo de este evento que nos hagan un saludo y nos vemos en el próximo de este evento CC por Antarctica Films Argentina